por 79.90 cómprala ya y mire ya es viernes y como cada viernes y como cada lunes tenemos esta sección del cartón de Checo de su servidor vamos a ponernos a do con estas fiestas estas fiestas religiosas vamos a dibujar a un soldado romano y es algo muy típico en los soldados romanos tener un casco muy peculiar con una especie de patillas que dan así el rostro y luego están así este va a ser como un funcionario de procuración de justicia romano de aquel entonces le dibujamos la boca algo mal encarado los funcionarios pues ganan muy bien pero no sé por qué están normalmente mal encarados bueno así los veo yo le dibujamos una barbilla así partida así al estilo italiano estilo romano ya dijimos que es le ponemos pues aquí al finalizar el casco pues la escobeta esta que traen los soldados romanos ya los vimos en la representación de los viacrucis y luego pues viene le iba a decir que el cuello pero no lo vamos a dibujar así también encorvado medio nervioso dando una especie de informe hacia la ciudadanía hacia el pueblo de Israel el pueblo judío el de Galilea los nazarenos aquella tierra de medio oriente donde por cierto pues viven en guerra cada rato dice este Ismael Serrano un cantautor español que en plena zona cero nació el hijo de un dios allá en medio oriente es la zona cero también está pues lleno de de guerras al final de cuentas y hablando de guerras pues ya dicen que se acerca la tercera guerra mundial con el conflicto en norcorea vamos a ver qué pasa vamos a ver las industrias armamentistas y siguen pues generando dinero y bueno regresando aquí al cartón le vamos a poner una faldita se ve un nada varonil esta falda que usaban los romanos pero pues así la usaban y así que este funcionario romano pues trae su faldita ¿sí? así se usaba ¿eh? ni modo las piernas así chiquitas unas sandalias de cuero ¿mandé? no perdón de cuero le dibujamos las sandalias aunque me echen carrilla ahí en la producción fue el único chiste que se me ocurrió ahí está el funcionario trae unas hojas de un informe se las dibujamos y luego aquí digo para ponernos de acuerdo con estas fechas pues dibujamos un cerro con las tres cruces no son los no son tres ejecutados de aquí de la comarca de la comarca son tres cruces de aquel entonces de Galilea de Nazaret del cerro llamado de la Golgota y dice más o menos a este funcionario los soldados escribo lento así que tengan un poquito de paciencia ¿qué participaron? ¿en dónde participaron estos soldados? ¿en la crucifixión? me dicen que esa música parece que me carrerea yo la escogí es de una obra maestra de Nino Rota colaborador de Fellini Otto Emezzo es la película y así se llama la canción serán removidos dice dice este soldado que serán removidos ¿por qué serán removidos estos soldados? ahorita les digo porque no pasaron los exámenes ¿de qué exámenes estamos hablando? exámenes con acento es una palabra esdrújula lleva acento todas las esdrújulas exámenes los exámenes de confianza no los pasaron estos soldados y es la disculpa de este funcionario romano entonces aquí les firmo ya no me ocupo acá esta caricatura de Checo recuerden que estamos en contacto directo a través del twitter arroba sergómezuv arroba sergómezuv ahí denme también ideas para este cartoon de Checo con esto los dejo de Checo de Checo de Checo de Checo de Checo de Checo Gracias.